Bueno, hemos tenido la suerte de cenar en el restaurante Obug de Villa Pampillosa y el cocinero es un cocinero muy especial, un buen cocinero, es Flavio Silva, él ha estado en muchos países de Europa, es una persona creativa y con un concepto especial de la cocina. ¿Cuál es, Flavio, tu concepto de la cocina? ¿Cómo concibes tú la cocina? La cocina, para mí, es una cocina de autor, de paixón, de productos locais. Yo hablo con las personas de la región para hacer una cocina diferente, creativa y valorizar el ingrediente portugués, encima de todo. Y después de tanto tiempo fuera, incluso has estado en España, en Espérida, en hoteles en Suiza, en muchos países, ¿por qué llevas aquí ya siete años? ¿Qué es lo que te ata aquí, entre comillas? ¿Por qué estás aquí a gusto y no quieres cambiar? Porque seguro que has tenido ofertas para ir a tu sitio, ¿no? Sí, he tenido muchas ofertas de trabajo, pero mi misión es lo interior de Portugal, trabajar y acreditar en los productos regionales. Y siento que en Pampilhosa de Serra es muy importante en mi carrera, para mi evolución con un producto 100% portugués. Y me hizo crecer mucho también aquí. Es diferente, todos mis colegas pensaron que era mal venir para el interior. Y yo dije, no, sí, es bueno. Y son siete años de grandes conquistas, de grandes concursos nacionais e internacionais, como los chocolatiers. Trabalho un poquito de chocolate, de bacalhau, entre otros concursos, que tenemos ganho a nivel nacional e internacional. Y es un sueño, todo aquello que hemos feito aquí en el interior. Ah, muy bien. Porque él, hay que decir, amigos, que él ha sido el cocinero oficial de la selección de fútbol en el Mundial de Portugal, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la experiencia tuya? Fui uno de los cocineros, un grande chefe, Luis Labrador, y yo estuve con él en el Mundial. Esa es una gran experiencia, conocer otros países, trabajar en otras cocinas, grande persión, y muchos jugadores muy famosos, ¿no? Sí. Sí. Esas son personas normales y las cuales nos hacemos lo mejor de nuestra gastronomía portuguesa para ellos. ¿Conoces la cocina española, los cocineros españoles, los grandes cocineros? Sí, sí. ¿Cuáles son tus ídolos? O tú... o no tienes una... Ferradria, 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 no. Ah, sí, Santi Calzol, Santi, Santi María, entre otros que no me recuerdo ahora, mas que tengo en Pontevedra que sigo, que tengo una estrela Michelin y trabaja con perdutos de la terra. ¿También, no? Sí, y hablo con él para cambiar, sí. Información y experiencias. ¿También, no?